Maquillaje para la que no sabe absolutamente nada, nada, nada y este primer vídeo va a ser la parte del skin care, la limpieza, cómo vas a hacer para que tu maquillaje sea resistente todo el día, así que quédate. Primero vas a lavar tu carita con un jaboncito facial, recuerda que todos los productos que vas a utilizar van a ser de acuerdo a tipo de piel que sea, bien sea grasa, mixta, seca, tienes que leer los ingredientes. Segundo paso, si tienes una agüita de rosa, espectacular porque esto va a ayudar a calmar tu piel, si tienes rojeces, si tienes alguna alergia, el agüita va a permitir que tu carita esté preparada, productos sabrosos. Tercer paso viene siendo el serum, yo voy a utilizar este de vitamina 3, pero tú puedes utilizar cualquier hidratante, bien sea niacinamida, vitamina C, algún serum hidratante, bien sea base de sábila, cualquiera. Este paso es importantísimo, lo colocas en tu manito, voy a utilizar otro poquito más. Esto va a ayudar también a minimizar un poco tus poros y a preparar tu piel para la hidratación. Lo pasas por, hasta por los párpados, las agujeras. Próximo paso es el contorno de ojo, voy a estar utilizando este de la marca Fenza, este contiene 5% de cafeína. Siempre me preguntan, ¿cafeína? Sí, está comprobado cosmetológicamente que la cafeína, un pequeño porcentaje, por lo menos este tiene 5%, es ideal para ayudarte a desinflamar lo que son las bolsitas y te ayuda muchísimo a reducir tus líneas de expresión. Te das masajito, puedes utilizar cualquiera que tengas en casita y si no tienes no pasa nada, quédate con tu cremita hidratante. El último paso será nuestra crema hidratante, ustedes dirán, es demasiadas cosas, pero si tú quieres que tu maquillaje te dure, de verdad sea bastante resistente, sigue todos estos pasitos y ya verás. Estoy utilizando esta Nivea, ella es transparente porque, miren, es un gel, es un hidratante en gel que contiene ácido y alurónico y es buenísimo porque actúa como primer, este, que el maquillaje se adhiera más a tu piel, la base sea más resistente, entonces voy a utilizar este gel, este, este hidratante en gel y no voy a utilizar primer porque esto va a hacer esa función. Entonces, lo esparzo por toda mi carita y por último no olvides tu bloqueador solar, recuerda que son dos deditos de esta manera, dos deditos que te va a cubrir todo tu rostro, el cuellito y el pecho también. A mí me encanta este, siempre he usado este de neutrógeno, yo lo amo. Hasta en las orejitas, las manitos, donde tú quieras ir. Y por supuesto, no tenemos que olvidar nuestros labios, mi amor, porque a la hora de tú aplicar tu labial, estos labios tienen que estar súper hidratados. Utiliza cualquier labial que tenga, que sirva para hidratar tus labios. Yo uso este de la marca de Chiclan que tiene colorcito. Y listo, mi chica, así quedó esta piel. Miren cómo quedó esta piel. Vean nada más el brillo y la hidratación de esta piel. Déjame aquí en los comentarios si tú preparabas tu piel para el maquillaje. Sé sincera conmigo, coméntame aquí. Nos vamos para la parte 2 para utilizar lo que es la base, el contorno, el blush, de manera ordenada si quieres aprender. Si no sabes nada de maquillaje, quédate porque esta es la parte 2, el video 1. Te subí la preparación de la piel, es decir, el skin care, así que no te lo puedes perder. Y este video va a ser para el orden de los productos que va primero. El primer, la base, el contorno, el blush. Quédate, mi amor, porque te interesa. Ok, mi amor, después de la preparación de tu piel, viene la base y yo estoy súper pegadísima con esta de Chiclan. Que es la Skin Infinity porque ella es así como líquida. Y me encanta porque deja la piel súper, súper hidratada. Entonces, vean esto. Miren esto de lo líquida que es. Este será el primer paso después de la preparación de tu piel. Debería ser el primer, pero si tú tienes muchos pelos abiertos, úsalo. Si no, no lo usé. Yo no lo voy a usar porque utilicé una crema hidratante en gel que me sirve como primer y por eso no lo voy a usar. Con una esponjita bastante húmeda, no mojada, húmeda. De toquecito vamos a comenzar a dar acá en nuestro rostro hasta que veamos que nuestro rostro esté uniforme con esta base. Cuando les digo que esta base es espectacular, lo es. Miren este brillo que deja. Tu base tiene que ser lo más parecido al tono de tu piel y cómo vas a saber cuáles puedes testarlo de la mejilla para el cuello. Dejar unos minutitos y si ella se absorbe en tu piel, ese es el tono de tu base. Pero si tú ves que no se absorbe y te queda muy chillona, muy oscura o muy clara, tienes que seguir buscando o probando otros tipos de tono de base. ¿Ok? Así que este es un ticcito por allí que te puedo dar. Y la difuminamos por... Ahora es a iluminar la zona T de mi rostro con uno más clarito. O sea, es decir, un corrector que sea uno o dos tonos más claros para iluminar la parte de las ojeras y esta parte aquí. Frente. Un puntico acá. Acá. Y aquí. Con la misma esponjita con que difuminantes tu base, puedes difuminar tu corrector. Y de toquecito, nada de arrastre porque si no vas a traerte la base. Toquecitos así, toquecitos, toquecitos. Para que no se te hagan plieguecitos. Para darle como más amplitud a mi frente. Y el tabique de la nariz. Ahora vamos a darle un poquito de sombra a nuestro rostro. Así como si estuviéramos un poquito bronceadita. Voy a estar utilizando este de Chicline en el tono Golden Sun. Y lo voy a colocar en estas zonas de mi rostro. ¿Ok? Y por aquí. Toquecitos. Y lo llevamos hacia el cabellito. Siempre el contorno o bronzer siempre va hacia el cabellito. De toquecito también, no de arrastro. Siguiente producto va a ser el blush. Voy a utilizar este tono Cerecita que es espectacular de la marca FENSA. Y él es como una cremita. Miren esto. Con el dedito y después lo difuminamos con la esponjita. Miren qué bonito es. Me encanta este color. Es como, no sé, un cereza tirando a moradito, no sé. Como apliqué lo que es el corrector, contorno y blush en crema, toca sellarlo. Para esto voy a utilizar el polvo Duo Insta Ready de Chicline. Que es compacto por acá arriba y por aquí abajo es en polvo. El compacto traslúcido sirve para sellar un poco las ojeras. Porque él es bastante liviano. Igualito yo lo sacudo. Solamente es un poquito que aplico. En esta parte. Voy a aplicar este mismo acá. Solamente donde está el corrector. De aquí y en la parte del mentón. De esta manera tu maquina. Un tono que me llegue a este tono que utilicé de blush. Voy a utilizar un toquecito de este rosita. Solo un toquecito. Y lo voy a utilizar aquí en la zona alta. Sacudo. Y aquí. Un toquecito de iluminador. Vamos a aplicarlo aquí primero en mi manito. Y de toquecito. Vamos difuminándolo con los deditos. De esta manera. Acá en los pómulos. Acá en el tabique de la nariz. En la puntita. Y acá. No olviden de retirar el exceso de polvito. Vamos a retirar acá. Y ya esta piel está lista para el maquillaje de ojos. Ya estoy ansiosa por saber qué tono me voy a aplicar. Vamos a estar utilizando esta paletita en tonos neutro. Que es de la marca de Chiclan. Observen estos tonos chicas. Espectaculares. Con estos brillitos. Demasiado lindas. Prepara tus párpados con un poco de corrector. Y luego lo difuminas con una esponjita. De manera. Hasta que quede lisito. Sin plieguecitos. Vamos a utilizar una brochita. Para depositar producto. De esta forma. Vamos a utilizar este tono. Vamos a depositar producto. Acá en la esquina. Y lo llevamos hacia la cuenca. La cuenca es este huesito. Que tú sientes acá. Hasta allí. Lo vamos a depositar. En toda esa esquinita. De aquí. Para arriba. Hacia la cuenca. Ahora. En la otra esquinita. También. Vamos a depositar. El. Tono. De esta manera. Vamos a hacer como un alo ice. Con una brochita así. Sueltecita. Bien pequeñita. Vamos a difuminar. Todos estos bordecitos. Suavecito. Y aquí también. Para ir eliminando. Esas marquitas que se hacen. Para dar un poco más de profundidad. Voy a utilizar este tono terracota. Que es bastante oscuro. Y lo voy a depositar. En la misma esquina. Donde. Coloqué. El tono más clarito. Miren como va quedando. De igual manera aquí. Justamente acá. Con la misma brochita pequeñita. Volvemos al tono clarito. El primer tono. Y vamos a difuminar. Los bordecitos. Nuevamente. De estos dos tonos. Y lo vamos a. Como que unificar. Vamos a utilizar. Este brillito. Y lo vamos a aplicar. Con la yemita. De los dedos. En todo el centro. Donde no aplicamos. Pigmento. Un poquito. Más arriba. Miren que lindo se ve. Lo regamos. Un poquito. Hacia arriba. Vamos a hacer. Un pequeño delineado. Vamos a comenzar. Primero por aquí. Bien pegadita. A nuestras pestañas. Ahora vamos a sacar. Una pequeña colita. Solamente pequeñita. De esta manera. Así. Con una brochita así. Balita. Y este tono marroncito. Voy a delinear. Esta parte aquí. Debajo. Vamos a difuminarlo. Con este mismo color. De este modo. Para abrir un poco más. La mirada. Un poco de lápizito cremita. Acá. En la línea de agua. Listo mis chicas. Unas pestañitas. Labial. Y listo. Vieron que sencillo. Es este maquillaje. Tengo tutorial. Tengo tutorial de cómo pegar las pestañitas. Así que pueden ir a verlo. Está bastante completo. Y nada chicas. Déjame aquí en los comentarios. Qué tal te pareció. Este maquillaje. Que lo puedes utilizar. Para estas fiestas también. Así que. Nos vemos en otra práctica. Y no olvides ver los otros dos videitos. Donde te muestro. Cómo preparar tu piel. Con el skin care. Los productos. En qué orden van. Y luego complementas. Con el maquillaje de ojos. Así que. Nos vemos en otra práctica. Con el maquillaje de ojos.